Estamos con Estiva Lilaraña, concejala del Ayuntamiento de Fustiñana, Cultura, Juventud, donde vamos a analizar diferentes proyectos que hay para Fustiñana. Esti, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Bueno, yo creo que igual, pues aquí guardando la distancia en más de dos metros o metro y medio, y al aire libre, igual nos entendemos un poco mejor sin las mascarillas. La verdad que tenemos que guardar distancias, Estico, lo que nos está cayendo y tenemos que hacer conciencia a la gente que posiblemente tengamos para mucho tiempo con las mascarillas. Sí, yo creo que va a ser un atuendo habitual en nuestro día a día. Bueno, tenemos diferentes temas. Uno de ellos va a ser el colegio, porque ya es concejala de Educación y también, como no, tenemos el camino de Veracruz y la Puerta Sur de las Bardenas. Esos tres temas son los que vamos a tocar y como prioridad, y me parece muy importante, mamás, papás, alumnos en edad escolar. ¿Cuándo comienza el colegio? ¿Qué es lo que ha hecho también el ayuntamiento para potenciar un poco más la seguridad, si cabe? Bueno, pues lo primero que hizo el ayuntamiento fue reunirnos con los docentes, sobre todo con el director del colegio, Gonzalo, que va a ser este año director del colegio, con algún padre en representación de todos los padres y con la PIMA, pues para ver cómo íbamos a llevar la nueva normalidad de apertura del colegio, pues que todos ya sabéis las medidas que hay que tomar y todo lo que tenemos que hacer para que los niños estén seguros y en un posible caso de COVID, pues cómo poder actuar y eso, hemos estado adecuando todo, tanto el colegio como guardería, la guardería ya comienza mañana, empiezan con el periodo de adaptación y el colegio el día 7 de septiembre. Bueno, todos los padres ya informados, imagino que todos tienen la duda, ¿no? Porque se está oyendo, lo llevo, no lo llevo, al final es una realidad la que estamos viviendo la del COVID, pero también tendremos que continuar con la educación de nuestros hijos. Sí, es importante plantearnos que es que esto no es cuestión de dos meses o tres, es que tiene que seguir la normalidad en todo lo que podamos, en todo lo que podamos ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero es que no va a ser una cuestión de que en dos meses esto se acaba. Entonces hay que coger ya toda la normalidad con nuestras medidas, eso sí, se han elaborado unos planes de contingencia donde va a estar todo en parcelas, los niños van a estar en el recreo, cada clase en el sitio donde le corresponde, el colegio está dividido en dos partes para que no se junten las diferentes clases, a cada alumnado se le asigna a cada clase el baño, vamos, todo. Geles, mascarillas obligatorio para los niños a partir de quinto de primaria y, bueno, en las zonas comunes pues tienen que llevar la mascarilla y es que es lo que nos toca. ¿Y en cuestión de comedor? El comedor también se va a reanudar, la verdad que en Fustiñana no tenemos ningún problema porque es un comedor bastante grande, entonces pues se pondrán por mesas, por clases y manteniendo las distancias y pues que los niños sobre todo que no se junten clases que están separadas que luego no se junten en el comedor. Entonces el comedor también está muy bien planteado y pueden llevar a los niños con toda la seguridad del mundo que se van a llevar todas las prácticas de higiene necesarias y con sus distanciamientos y en sus mesas cada uno que te quiero decir que va a estar muy bien. Bueno, la intención es esa de tenerlo todo a punto y vivir con lo que tenemos porque hay que reanudar clases que es lo más importante. Hablamos ahora pues, Esti, del primero camino de Veracruz. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde viene esa proposición para que Fustiñana formara parte de este camino? Pues la verdad que nos llamó la Asociación de Caminos de la Veracruz, fueron ellos los que se interesaron por Fustiñana para que formáramos parte del camino. No estaba en un momento claro si los templarios habían pasado por aquí, pero bueno, como iba a albergar también Puerta Sur de Bardenas y también es en parte un camino turístico de peregrinación, pues nos quisieron incluir ellos. Cuéntanos algo del camino concretamente, ¿dónde nace, dónde termina el camino de la Veracruz? Pues el camino de la Veracruz nace en Puente de la Reina hasta llegar a Caravaca de la Cruz. Y es pues eso, es un camino de peregrinaje. Se supone que los escritos dicen que es los templarios, fueron los que trajeron la reliquia de la cruz y fueron los que la transportaron hasta Veracruz, donde está expuesta y es donde van a venerar los peregrinos la reliquia. ¿Y qué supone para Fustiñana este? Pues supone que entre el camino de la Veracruz, Puerta Sur, el crismón que hemos descubierto en la Torre de la Iglesia, pues que igual podamos activar el turismo en Fustiñana y eso es un beneficio para todos los comercios locales, para que Fustiñana esté más situada en el mapa, yo creo que va a ser algo bueno. ¿Y en este caso hay que adecuar algún lugar para dónde se va a ubicar? Sí, lo que están estudiando ahora los que están haciendo los proyectos de la Asociación del Camino de la Veracruz es por cada pueblo por dónde va a pasar lo que es el camino. Entonces, por cada pueblo va haciendo un recorrido por los lugares más emblemáticos, pues más que nada para marcar lo que es el camino, luego se marcará cuando lo tengamos determinado dónde va a ser todo. ¿Para cuándo más o menos crees que puede estar activo este camino para todos los peregrinos? ¿Cuándo crees que se puede, porque con lo que nos ha caído ha tenido que haber un parón? Pues la verdad que primero estamos con el tema de estatutos, que ha habido que volver a cambiarlos, pero bueno, los proyectos ya están en marcha y es cuestión de corto plazo que ya se pueda señalizar y cuando nos digan la asociación, entonces señalizaremos todo. Ya cambiando de tema, Fustiñana albergará un nuevo control de acceso a Bardenas mediante un centro de información e interpretación. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, pues de Bardenas Reales nos eligieron a Fustiñana como una de las puertas de Bardenas Reales, vamos a ser Puerta Sur. Entonces, lo que ya hemos encargado, el proyecto para hacer un albergue municipal, para hacer un parking de caravanas y también un centro de información. Seguimos apostando por el turismo y además también en nuestra bardena, que tenemos una bardena espectacular, todo lo que es la negra. Sí, pues con toda esta cosa que nos está viniendo, yo creo que va a ser bueno para todos. Vamos a ubicar la puerta en lo que es el parking a las afueras del pueblo, como si dijéramos para que entienda la gente al lado de la residencia, un poquito más apartado de la residencia, pero ahí es donde va a ir prácticamente todo y esperemos que esto para Fustiñana sea otra vidilla. La verdad es que sí, porque además se han retrasado mucho todos los proyectos debido al COVID, pero más o menos para cuándo se hará una realidad o cuándo se comenzaría a empezar a hacer. Pues este año, ya te digo, se ha encargado el proyecto y nuestra idea es que el año que viene ya se ejecuten todos estos temas. Se haga el parking, se pida proyecto del albergue y es ponerlo en funcionamiento ya, porque aunque las demás cosas estén paradas, pues ir construyendo que eso tampoco, así ya lo tenemos para cuando volvamos a una normalidad. Bueno, entre el camino de la Veracruz y Fustiñana-Puerta Azul de las Bardenas, tenéis ahí hoy un amplio para lo que es el turismo, para poder atraer y más esta zona, que todos nos beneficiaríamos de ello. Exactamente, la idea es que al final, aunque la puerta esté en Fustiñana, que cuando venga aquí el turista, pues tengas un abanico de opciones, de pues en Riva Forada tienes para visitar esto, en Buñuel, en Cortes el Castillo, que beneficie a toda la zona y a todos los pueblos que somos de la Ribera. Oye, pues Esti, muchas gracias y nos mantienes informados cuando empiece a ser toda una realidad y a todos los proyectos que nos has contado. Ojalá sea pronto la realidad. Gracias.